Es que el viernes pasado, por la tarde-noche, decimos nosotros, no sé si ahora ha sido la tarde-noche, madrugada, nos entraron al club, nos entraron a robar cosas al club, nos forzaron una puerta, que es la lateral, que es una puerta que ya había sufrido un par de impactos, bueno, la volvieron a romper, entraron, pero bueno, nada, a ver, se llevaron todo lo que es grifería, se llevaron dos inodoros, dos piletas, casi dos pies porque uno quedó tirado afuera, y después cosas específicas, creo que el que entró al club sabía lo que iba a buscar, porque había muchas más cosas de valor y se llevaron eso, y en el paso agarraron martillo, regulador de gas, un taladro, la radio, que es vieja la radio, no sé por qué se la llevaron, y las cosas que estaban adentro de un cajón, ah, y un bolso de pelota de los chicos, como unas 15, 20 pelotas, pero después dejaron un desparramo, pero bueno, nosotros creemos que fue así, o sea, para mí tantearon, vieron que estaba abierto, porque ese día justo me tocó cerrar a mí el club, los viernes, que laburamos todos los viernes, y no pusimos el candado de una puerta, entonces se ve que manotearon, porque para eso vos tenés que ir a mirar si la puerta está abierta, en la reja hablo, ¿no? Y ahí tuvieron acceso más directo a la calle, de alguna manera, entonces se llevaron eso, pero el que entró, entró a buscar algo específicamente, porque no sé, habían cosas más de valor, como dije antes, y habían, no sé, otras cosas, y no se llevaron, se llevaron así como al voleo las cosas, pero bueno, nada, hicimos las denuncias, como dijiste, hicimos las imágenes, denunciamos como se hace ahora, el tema de los estados y eso, y no, no, no logramos encontrar nada, no sé, creería que eso se va a vender, y si no, el que la llevó, creo. ¿Usted creen que era alguien que conocía las instalaciones del club? Y nosotros creemos que sí, porque si no, se hubiese llevado otras cosas, y si hubiese estado mediamente, o de alguna manera, planeado para entrar, hubiesen llevado otras cosas más de valor que teníamos ahí adentro, y se llevaron eso específicamente, entonces alguien que, aparte eso no se veía, si vos entras al club, no sabes que dentro de un cajón hay estas piezas, ¿no? Elementos, sí, lo que yo te decía, y griferías, cajas con las canillas y toda esa cosa, ¿no? Bien, así que, bueno, lamentable realmente este robo que han sufrido, ¿cómo van a recuperar los elementos de entrenamiento más que nada? No, y bueno, viste cómo es un club de barrio, generalmente siempre le ponemos el pecho, y bueno, sobre todo ahí yo siempre reconozco el grupo de referente de las chicas, porque en verdad, estas personas, no sé cómo nombrarlas, malas, no piensan en los nenes, porque ellos no le hacen daño a nosotros los mayores, no hacen daño a los chicos, les robaron material de elementos de entrenamiento, las pelotas, que tenemos un montón de pibes, que les cuesta a las chicas conseguir las cosas, el mango, viste, entonces la idea es, de alguna manera, recuperar, ya de alguna manera, algunas cosas nos han donado, así como para acomodarnos ahora en la semana, de alguna manera terminó el torneo del salón, o trato por terminar el fin de semana, y ya vamos a tener un tiempo como para recuperarnos, por eso ahí también queríamos enganchar el bingo, viste, que estamos haciendo el tema del bingo, y bueno, el tema del bingo siempre lo que hacemos es festejar el cumpleaños del club, con un bingo, este año va a haber 90 mil pesos en premio, el bingo sale 800 pesos, hay solo 200, así que los bingueros que estén, seguramente los estados de los que tienen amigos en el club van a estar los precios, quién puede vender, quién tiene para vender también, bueno, y la idea era hacer un bingo para, entre comillas, hacer un festejo, por el cumple 49 del club, y bueno, nos encontramos con esto, así que vamos, de alguna manera vamos como a usar el bingo, también como para rescatar cosas, la gente que por ahí quiera donar, ya colaborando con comprar los bingos, nosotros salvando los premios, ya después el resto es como una ganancia para eso, por ahí siempre en el bingo se hace la ronda especial, y entre una ronda y otra, y creo que la vamos a dedicar totalmente a las chicas, van a estar con el buffet, o sea, la idea va a ser recolectar, y aquel que quiera colaborar con algo, bienvenido sea, ya creo que comprando el bingo, ya colabora. ¿Ya están en venta los bingos? ¿Cómo vienen? Los bingos ya están, desde el 1 de agosto ya están a la venta, yo tengo, hoy ya empezamos a distribuirlo de alguna manera, yo siempre soy la idea que por ahí cuando uno publicita mucho con tiempo antes, algunos se olvidan, entonces por ahí es más, llegado a la fecha, avisar que tenemos los bingos. Recordanos, ¿qué fecha va a ser? Va a ser el 20 de agosto, en la Escuela Hogar, a partir de las 2 de la tarde, el que, como dijo por ahí en una nota, dije en una nota, el que sabe de bingo va a las 2, o va a ir una hora antes, o va a tener que esperar una hora, porque por ahí siempre va a poner una hora, y el que sabe tiene que esperar una hora para que arranque, nos acomodemos, que estén todos y eso. Y van a haber muchas sorpresas con los cartones. La verdad que, por eso agradezco a la gente, nos han donado mucho, muchas, a ver, nos donaron mochilas, nos donaron conjuntos de ropa, van a haber sorpresas, premio en efectivo, bueno, cosas de buffet, todo con detalle de los cartones. Se me ocurrió de alguna manera poner detalle en los cartones, entonces, el que tenga ese cartón, que elija con detalle, claro, premio y sorpresa, premio y sorpresa, premio con el cartón no ganador, y premio con el número de cartón. Así que ahí, la verdad que para entretenerse, domingo. Javi, ¿cuántos años están cumpliendo? 49. Jóvenes 49 años. La verdad que, bueno, siempre hacemos ya hace como 5 o 6 años que venimos haciendo esto de un bingo, que es como menos para traer las cosas, porque la gente quiera venir, pero bueno, este año tenemos solo 200 cartones, o sea que la gente que vaya, yo creo que va a tener que empezar a comprarlo ahora. Sí, con tiempo. Con tiempo, sí. Y después, algo que quería agregar antes que me olvide, las chicas me dijeron, las chicas referentes me dijeron que están haciendo una tómbola, ¿sí? Estas que se hacen ahora con el tema de, viste, que el mercado pago, y se ponen los estados y eso. Una tómbola que va a tener muchos premios, la verdad que también nos donaron muchos premios para eso, y seguramente los estados de cada uno publicaremos en los grupos, y en el Facebook del club, porque el club tiene dos Facebook, uno que es Unión del Sur Oficial, El Bolsón, y el otro es Unión del Sur Oficial, nada más. Entonces ahí se pueden contactar, y después, bueno, como los contactos de cada uno, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video